Este próximo martes 18 de diciembre en el Salón de la Biblioteca de Sestau realizaremos una charla en la que hablaremos sobre el cierre al que están haciendo frente las trabajadoras de la naval. El cierre de la naval no sólo supondrá la pérdida de cientos de puestos de trabajo, sino que además es síntoma de un problema muchísimo mayor. Actualmente las jóvenes estamos viviendo un proceso de desindustrialización que tanto apoyado por el gobierno central como autonómico está provocando un cambio catastrófico en el modelo productivo. El paso de una economía fundamentalmente industrial a una economía basada en el sector servicios lo único que hará será precarizar nuestros empleos e hipotecar nuestro futuro. Es por eso que este próximo martes os invitamos a la charla que hemos organizado no sólo para dar nuestro apoyo a las trabajadoras de la naval, sino también para profundizar en esta cuestión.